qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más el canal un nuevo vídeo deberías en este caso un vídeo cortito rápido de un citroën c4 picasso con una pérdida de potencia bien en este caso se trata de como decimos de un c4 picasso motor 1600 litros de hc de 16 válvulas inyección directa euro 4 80 kW de potencia y código de motor 9hz el famoso dv6 de psa la queja de nuestro cliente bien pues se queja de una falta de potencia y testigo de averías encendido siempre bueno pues empezamos nuestra inspección preliminar abrimos el capó y esto es lo que nos encontramos como podéis ver aquí se nos ha soltado la abrazadera que sujeta este manguito del bypass del intercooler aquí podéis ver la importancia que os he dicho en otras veces en otros vídeos la importancia que tiene la inspección preliminar puesto que una inspección preliminar bueno pues puede ahorrarnos tiempo de diagnosis en este caso la avería sencillamente consiste en sustituir la abrazadera que ha fallado y recolocar el manguito en su posición correcta como dato curioso aquí podemos ver el diagnóstico que hicimos para poder borrar las averías y bueno pues nos encontramos varios códigos de averías uno de ellos es el p1645 que aunque aquí no tenemos descripción ya os digo que hace referencia al pedal del acelerador el p351 este que ya es famoso es conocido este nos habla del circuito de calentadores aquí tenemos la curiosidad es el p100 donde nos dice que la medición del caudal de aire es superior al umbral máximo pero fijaos que curioso no lo da como fugitivo cuando hemos visto que el manguito está totalmente salido bueno pues aquí nos lo pone como un defecto objetivo porque es esto bien pues esto tiene una explicación lógica y es que bueno como bien dice la descripción hay unos umbrales máximos y mínimos de medición de este sensor entonces en una conducción urbana en una conducción suave pues posiblemente las mediciones no superen los umbrales máximos ni mínimos tan solo serán superados cuando haya una petición de potencia cuando pisamos el acelerador entonces claro la centralita pues va a detectar que esta medición sobrepasa los umbrales de forma intermitente por lo tanto bueno pues lo registra como fugitivo de acuerdo por eso es importante que cuando hagamos una diagnosis pues tomemos notas de todos los códigos de averías incluidos los que están como fugitivos o almacenados en memoria o pasados de acuerdo porque todo tiene relación como ya sabéis y nuestro último código es el 1457 que nos dice filtro de partículas detectado ausente y este sí que nos lo da como permanente esto también puede ser debido a que la centralita interpreta que el volumen de gases que entran al filtro de partículas no es el que sale por lo tanto lo va a interpretar como una anomalía y bueno pues nos va a decir de que si sale más gases de los que entran pues es porque el filtro pues no está presente sencillamente y nada más amigos esto ha sido todo por hoy como dije un vídeo rápido sencillito y solamente esas dos cositas que hemos visto dos anécdotas para que las tengáis en cuenta en vuestras diagnosis de acuerdo espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal darle like haced comentarios preguntad si tenéis dudas trataré de responderos como siempre lo mejor y lo antes posible y compartir los vídeos con vuestros amigos y en vuestras redes sociales nada más amigos nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao